Y otro tema también complejo porque uno ubica a Rafael Correa en la izquierda, se puede decir, en la centro izquierda a tono con los gobiernos que han asumido en Sudamérica en los últimos años, en esta última década en línea con lo que fue el gobierno de Chávez, con lo que es hoy el gobierno de Maduro con lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner y lo que es hoy el gobierno de Cristina Fernández los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay y los gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil o Evo Morales en Bolivia. Sin embargo, la realidad, Juan Mariana, siempre es mucho más compleja de lo que parece y los tamices ideológicos que encajan también en Europa, en Estados Unidos, no siempre lo hacen con la misma facilidad en Latinoamérica. Y acá tenemos una muestra con la oposición que ha mostrado Correa a la posibilidad de que se amplíe el aborto para las mujeres violadas en Ecuador. Hoy la ley ecuatoriana lo permite para las mujeres abusadas pero con deficiencias mentales, con problemas mentales. En ese caso sí se les permite abortar. Si no, la ley prohíbe absolutamente a la mujer la posibilidad del aborto. Y esto es un reclamo generalmente, o excluyentemente, de las izquierdas, en el mundo de los sectores de izquierda. Sin embargo, Correa ha sido muy taxativo en su no e incluso ha amenazado con renunciar, primero, a la presidencia de su país y, en segundo lugar, a su partido político, a su espacio político que es Alianza País. ¿Pero por qué? No tanto por el tema del aborto, de que han sido legisladores de su partido, una legisladora puntualmente la que ha propuesto ampliar los márgenes para el aborto legal, sino porque, un argumento político que quiero que compartamos, él considera que si esto no se planteó en la plataforma electoral, recordemos que hubo elecciones en febrero de este año en Ecuador, no pueden los parlamentarios de Alianza País presentar ahora algo que en su plataforma se manifestaron contrarios. Y, en segundo lugar, considera que si él, como líder, como cabeza de ese movimiento, como presidente del Estado ecuatoriano, está en contra, tampoco hay margen para que sus legisladores, que fueron elegidos, básicamente, con su respaldo y bajo su liderazgo, presenten proyectos en contra de lo que él considera, de lo que él piensa. Entonces, ese es el argumento con el cual él sostiene su reclamo y con el cual él amenaza, probablemente no va a llegar a eso, pero amenaza con la renuncia. Porque dice, no puede ser que nuestros legisladores, que mis legisladores, hagan, tengan una agenda libre en función de sus intereses y no de los del espacio político al cual representan. De todos modos, digo, un dilema interesante para aquellos que gustan de encorsetar inmediatamente a los gobiernos y a los proyectos políticos, izquierda y derecha, sin tener en cuenta que las realidades regionales en nuestro continente, afortunadamente nos distinguen y permiten tener otro tipo de análisis más complejos y teniendo en cuenta nuestra historia y nuestra cultura, que no siempre encaja con la del resto del mundo.